Roadmaps for Energy Ocho ciudades europeas trabajan juntas en el proyecto europeo Roadmaps for Energy para desarrollar nuevas estrategias energéticas. La hoja de ruta de la energía. Estas ciudades, junto con diferentes agentes locales, quieren iniciar un proceso para elaborar hojas de ruta específicas para sus escenarios deseados. Están siguiendo un proceso de cuatro fases. Establecer las ambiciones de cada ciudad. Desarrollar los escenarios futuros deseados. Crear hojas de ruta utilizando tecnologías existentes y futuras que permitan alcanzar esos escenarios futuros deseados. Y construir una cartera de proyectos con proyectos individuales y colectivos para alcanzar dichos escenarios. Dado que la energía es un tema demasiado amplio para cubrir en un solo proyecto, Roadmaps for Energy se centra en tres ámbitos principales. Edificios inteligentes, movilidad inteligente y espacios urbanos inteligentes. Edificios inteligentes se centra en buscar soluciones sostenibles energéticamente para el sector residencial, de oficinas, público y comercial. Movilidad inteligente tiene por objetivo identificar actuaciones inteligentes en la movilidad urbana, tanto para el transporte público como para el privado. Espacios urbanos inteligentes persigue valorizar el espacio público, haciendo un uso eficiente e inteligente de la energía y de los recursos. Estos tres ámbitos principales abarcan buena parte de las competencias municipales en materia de energía. Y para lograr los mejores resultados, cada ciudad ha elegido dos de estos tres ámbitos de trabajo. Estas ciudades han creado sus propios escenarios futuros deseados para el ámbito de edificios inteligentes, de los cuales han identificado siete necesidades compartidas. Edificios generadores de energía, con mejora continua de la eficiencia energética, tecnologías energéticas inteligentes. Renovación inteligente de edificios históricos, con gestión inteligente, asegurando el patrimonio histórico y cultural. Edificios flexibles, que se adaptan a las necesidades cambiantes y a las tecnologías futuras durante sus ciclos de vida. Conexión de edificios a un sistema central inteligente de comunicación, gestión e interacción. Los edificios forman parte de un sistema mallado por distritos para optimizar el ahorro de energía y compartir los recursos. El uso de los edificios y su gestión es inteligente, flexible y ofrece acceso abierto. Los edificios apoyan e incentivan a los ciudadanos hacia un comportamiento y estilos de vida más sostenibles. Para lograr alcanzar estos escenarios futuros, se ha creado una hoja de ruta, con la ayuda de diferentes expertos, donde se muestran posibles desarrollos tecnológicos planificados en un eje temporal. Planeamiento urbanístico. Estrategias para la ciudad basadas en el mapeo de datos integrales y la renovación de parqué de edificios existente. A largo plazo, se adoptarán estrategias basadas en la reutilización y el bajo impacto ambiental de materiales y componentes. Soluciones para el ahorro de energía. Los edificios se vuelven cada vez más eficientes, utilizando componentes de construcción locales, valorizando el componente medioambiental y aumentando el uso de la madera en construcciones modulares. A más largo plazo, los edificios se adaptarán automáticamente a sus ocupantes, usos y clima, materiales y sistemas circulares. A medio plazo, el uso de materiales, agua y residuos seguirán un ciclo de reutilización cerrado, mientras que en el largo plazo, los edificios serán adaptables y autorregulados, contribuyendo a un metabolismo urbano basado en ciclos cerrados de reutilización de recursos. Transición sostenible de la energía. Los sistemas energéticos actuales son cada vez más inteligentes e integrados. A medio plazo, los sistemas energéticos se basarán en energías 100% renovables y aprovecharán más y mejor la energía solar, y se centran en dar servicios integrales e integrados en edificios. Las redes bidireccionales, junto con soluciones de almacenamiento de energía asequibles, hacen que los sistemas energéticos sean verdaderamente sostenibles. Compartir energía. Los edificios desempeñan un papel cada vez más activo en el sistema energético global. La oferta y la demanda están mejor equilibradas, aumentando la estabilidad de la red. En el largo plazo, las redes bidireccionales y autocompensadas emergerán, optimizando el rendimiento energético de barrios y distritos. TICs y sistemas de gestión de edificios. Los medidores inteligentes de hoy evolucionarán hacia redes inteligentes, apoyadas por la información disponible en edificios y abundantes datos disponibles en tiempo real. A más largo plazo, el rendimiento de los sistemas de toma de decisiones basados en datos abiertos, mejorará a través de aprendizaje compartido. Los debates motivados por las hojas de ruta destacan la necesidad de cambios de conducta y actitud. La generación de conocimiento y el aumento de la concienciación son claves para crear ese cambio de comportamiento. El aumento de la disponibilidad de datos, junto con incentivos y proyectos piloto, generan mayores conocimientos y certeza para la toma de decisiones. A largo plazo, las mejoras en el estilo de vida y una mayor responsabilidad ambiental ayudarán a cambiar el comportamiento colectivo, evitando el efecto rebote. Por último, pero no menos importante, también son necesarios cambios organizativos. Modelos de negocios innovadores. Nuevos esquemas de financiación e inversión están surgiendo. En breve, se basarán cada vez más en un sistema monetario inclusivo y coherente. Y a más largo plazo, ideas innovadoras, tales como la existencia de community managers, presupuestos energéticos personalizados y nuevos modelos de negocio, basados en tarificaciones flexibles, respaldarán una transición energética sostenible. Políticas y legislación. El papel de los municipios en los procesos de transformación es cada vez más importante. A corto y medio plazo, las políticas municipales se centrarán cada vez más en la calidad de vida. A más largo plazo, la licitación pública se adaptará a estas nuevas necesidades. La transición al 100% de energía renovable será un objetivo político general. Basándose en esta hoja de ruta, las ciudades y sus actores clave van a desarrollar la cartera de proyectos necesaria para alcanzar sus escenarios futuros deseados. Para más información, por favor visita la web roadmapsforenergy.eu.